Vivo Vivo Donde sales a la calle Y del mar llega el olor Vivo Entre el mar y la montaña En algún lugar de España Aunque sea por avión Vivo Lejos del cariba ardiente De su música caliente De su salsa y su sabor Pero, la llevamos tan presente, mira que curiosamente, heredamos su calor. Vive en un archipiélago, donde tocan el tambor, y la gente se mueve. En medio del Atlántico, donde vivimos tú y yo, donde sé que me quieren. Bienvenido a este programa Sentir Canario, que hoy vamos a tener un programa muy ameno. Vamos a tener una entrevista con el presidente, con algunos consejeros. Tendremos saludas de canarios que están fuera de las islas, y tendremos también Villancico. Pero un programa especial, radio, televisión, explícame esa mezcolanza. Un programa especial de radio y televisión, de las dos cosas. Hay gente que tiene televisión, hay gente que no tiene televisión, sino radio. Con lo cual, ¿para qué quieren una televisión? Si no, ponen la radio y oye Sentir Canario Radio. Entonces se puede decir el eslogan aquel que decía, oiga, usted nos verá. Ah, mira por dónde. Había otro ámbito negro que decía, una imagen vale más que mil palabras. Pues en este ámbito de palabras, de sonido, lógicamente damos saludos cordiales a todas aquellas personas que nos oyen en todas las orillas del mundo, desde Sentir Canario. Un fuerte abrazo para todos. Pues sí, más que los rosquetes, mi abuela hacía truchas. Que además ella hacía la oblea y hacía también el interior. Y a mí me mandaba, como niño chico, a que le quitara de las pasas el interior para que no molestase cuando se comía esas truchas, ¿no? Y lo pasábamos magníficamente en esas navidades en las que además me tocaba, en más de una ocasión lo hice con mis tíos, ir al estanque del barrio de La Goleta, en Aruca, Gran Canaria, a coger musgo de los escalones de la presa, porque allí nacía cuando llovía esa parte verde que luego colocábamos en el portal y quedaba precioso. Abuela que, por cierto, varias veces fue condecorada por tener unos portales de Belén magníficos en el municipio de Aruca. Lo primero es que la mayoría de ellos, si no todos, se fueron buscando una vida mejor porque fueron obligados a dejar su hogar, su tierra, su Canaria, porque había dificultades económicas en aquellos años oscuros de la dictadura. Y es verdad, hubo años en donde caminaron en prosperidad, pero ahora hay ciertas dificultades en esos canarios que están por el mundo, ¿no? Desde Canarias, mandarles primero un afectuoso saludo, un abrazo fraternal, decir que siguen siendo tan hermosas nuestras islas como ellos las abandonaron en su momento, las conocieron por sus padres o abuelos, y que a todos los que son de nuestra tierra y se sienten canarios, aquí les echamos de ver. Un saludo con todo el cariño desde Miami, en el sur de la Florida, donde ya ha quedado atrás la temporada de huracanes y volvemos a disfrutar del buen tiempo, la buena luz, del buen sol, la buena temperatura, algo parecido a lo que tienen allá en Canarias, aunque de otra manera, porque aquí la Navidad es bien distinta a como se celebra en España. En todo caso, feliz Navidad a todos, como dicen aquí, Merry Christmas to all of you. Que lo pasen bien, un saludo y todo el cariño desde esta parte de Estados Unidos. La delegación del gobierno de Canarias en Venezuela, en mi nombre y en nombre del personal que trabaja también aquí, les queremos desear a todos aquellos isleños y isleñas de la autoría del Atlántico, unas felices navidades y un próspero año 2020, que se encuentre lleno de virtudes, alegría y satisfacción. Un abrazo para todos los que están allá. Tere, Venezuela. Quiero mandarles un saludo hoy a todas las islas Canarias, una feliz Navidad. Espero que el año sea próspero para todos, cada una de ustedes, mis islas queridas, y nosotros aquí en Venezuela salgamos adelante para seguir siendo como históricamente hemos sido, unas islas unidas. La octava o la novena, no importa, pero estaremos siempre juntos. Feliz Navidad. La Casa Canaria de Valencia les desea una feliz fiesta a todos los canarios. ¡Feliz Navidad! Hola, yo soy Aracelis Manduca y pertenezco a la Asociación Amiga del Tanque y quiero mandarle una gran felicitación a todos los canarios por estas navidades, esperando que el próximo año sea de paz, de alegría, y que podamos estar todos unidos. ¡Feliz Navidad para todos los canarios desde Robaquia. ¡Feliz Navidad! 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 Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! 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 lugar de acogida de tantos y tantos canarios deseo enviarle a todos unas felices Pascuas y un próspero año nuevo que el año 2020 todo sea felicidad y que se cumplan todas vuestras metas un abrazo, hasta siempre Hola, les habla Mariolga Rodríguez desde Venezuela he llevado el folclor canario por todo el mundo por eso en este momento me satisface saludar al pueblo canario a mis siete islas canarias feliz 2020 y muchas bendiciones Bueno, después de este bloque de salud de todos esos canarios que están por ahí lo bueno ahora es poner un villancico para amenizar un poquito para entrar en sentimientos, ¿te parece? Las navidades sin unos villancicos sin lo divino, sin estas parrandas la verdad es que no se comprende, no se entiende no se siente, no se siente sentir canario, no te olvides siempre el sentimiento pues nada, dejamos con otro villancico y que lo disfruten y que lo disfruten el sol, lo seguirá con otro villancico Puede que no se siente, no se siente cuentes o que lo disfruten y que lo disfruten que lo disfruten que lo disfruten y que lo disfruten y que lo disfruten ¡Gracias por ver el video! 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 En esta fecha ya del mes de diciembre en el que nos acercamos a la Navidad y al Año Nuevo, todos y todas queremos estar cerca de nuestra familia y de nuestros amigos. Es a veces muy complicado, muy difícil, porque la vida hace que por estudios, por trabajo, por mil azares, estemos lejos de Canarias. Quiero desde aquí, desde Santa Cruz de Tenerife, enviar un fuerte saludo y una felicitación a todos los canarios y canarias que están por el mundo y decirles que nos acordamos muchos de ellos. ¡Gracias por ver el video! 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 y por supuesto si es un buen guachinche es mucho mejor todavía si tiene buen vino mejor todavía y buen vino y todo lo demás porque si empezamos a nombrar no acabamos eso cuando llega el parrandero que empieza el timplillo con cinco cuerdas te quedas con tres chiles tocando y hay que seguir y aquí no se puede parar este es el profesional que yo digo el otro músico que se desafina ya no queda bien bueno vamos a hablar un poquito de las tres canciones los tres villancicos que nos han delictado el grupo que es lo divino, alegría, alegría y vamos de pastores y vamos pastores ¿cuánto tiempo llevan ensayando? bueno siempre en navidad no hay mucho tiempo para ensayar puedes empezar en noviembre, puedes empezar en mediados de septiembre pero hay poco tiempo estamos todo el año y en navidad pues no se le puede dedicar mucho tiempo pero bueno, son tres temitas son temitas conocidas, temitas populares quien no conoce lo divino villancicos de Fermín Cedrés de la alegría y vamos pastores que es un si quieres te hablo un poquito de cada uno si, por supuesto si bueno, lo divino ya sabemos que es un villancico popular canario por excelencia compuesto la música por Fermín Cedrés un músico nacido en Tegueste y que era organista en la iglesia catedral de la laguna él hizo la música y después ya la letra pues le hicieron varios actores varios poetas y escritores de la época vamos con Gil Roldán tenemos también a Néstor de la Torre digo, Crosa Crosita que es una copla y no cuajó no quedó y bueno siempre cuando el tema del villancico pasa al pueblo pues el pueblo lo va lo va adaptando va cambiando las coplas así funciona y muy bien y una cosa curiosa es que la partitura de este de este villancico lo divino se conserva en el convento de las Claras en la laguna la partitura original sería que las letras fueron compuestas aproximadamente a principios del siglo del siglo XX y bueno cualquier parranda que se precie pues tiene que interpretar lo divino cuando suena lo divino ya sabes que estás metido en Navidad de lleno y muy bien y después también interpretamos la alegría alegría que es un villancico que no es canario es un villancico que es castellano de origen castellano lo que pasa es que en Canarias ha arraigado mucho ha arraigado mucho se ha hecho muy popular y todo el mundo lo canta todo el mundo en cualquier parranda sale cualquier grupito serio y no serio sale sale la alegría y se van adaptando pues el pueblo adaptando coplas nuevas que no es alegría 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sentir Canario! Vicente, ¿qué reflexión haces sobre el aire que da la vuelta, la cultura que va hacia América y el retorno? ¡Ah, la cultura de ida y vuelta! ¿Cómo ves esa aportación de la emigración en nuestros flores? No sabemos mucho de eso, ¿no? Hay vuelta a Cuba, ¿no? Los grupos que hay son cubanos. Y es que en Canarias eso vamos a... Los Canarios es que te pones, por el programa que tenemos nosotros, empiezas a hablar y encuentras gente hasta en Finlandia. O sea, Finlandia, China, Groenlandia... O sea, Canarios es por todo el mundo, sino por todo el mundo y algo más. Claro. Es lo que se hace. Es una época que los Canarios tuvieron por necesidad que salir de otros países, pero es que hoy en día los jóvenes están haciendo lo mismo también. Y con ellos va la música y lo que retorna, retorna la música otra vez. Que eso es lo importante y lo bonito, ¿no? Que es más o menos lo que tú te estabas intentando ver. Sí, es lo que intentabas tú. La parte de música... Ellos nos aportan, nosotros aportamos el punto cubano, música de Venezuela, música argentina. Siempre en Canarias ha gustado mucho la época estudiante. Estamos todo el día con la guitarra en la mano, tocando zambas, tocando... Yo creo que eso nos ha gustado siempre la música cubana, música argentina. Por lo menos a mí, creo que a la gente de mi generación. La música son los puentes mágicos, ¿no? Que se mantienen a través del tiempo. Ahora mismo estoy colaborando con una gente en el Tanque Bajo de aquí, en la isla de Tenerife, y ellos tienen un villancico propio, autóctono, ¿no? Original del Tanque Bajo. Y el otro día vieron una parranda de la isla de La Palma y dijeron, ¿qué hacen esos palmeros? Tocando nuestra música. Entonces van a los archivos y resulta que el auto de Reyes, que se lleva realizando en el Tanque Bajo desde hace 150 años, lo trajo un sacerdote de La Palma, fue a Tejina y Tejina lo llevó. Y eso se ha mantenido en La Palma. Ellos no lo sabían. Entonces, con lo cual quiere decir que la música interpretada por los cantores populares, por los parranderos populares, va a ser nuestro futuro, siempre. Porque el lenguaje es el lenguaje no de las palabras, es el lenguaje del corazón, es el lenguaje del alma, ¿no? Que a mí me llama la atención de este programa Sentir Canario, donde la música juega un papel primordial. Muy importante. Pues nada, ¿qué decirte, Vicente? Date las gracias por este momentito, la verdad, y por contarnos la historia. Yo alguna sabía, más o menos, Villancico, la de Vamos Pastores. Sabía que era un cabrera, pero no sabía el nombre. Ya lo sé, que es un instituto de los cabreras, 50, 50. De los hermanos cabreras. Vicente, pues nada, date las gracias y que tengas felices fiestas a ti, a tu familia, a tus amigos y a todas las parrandas. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y cuando quieran, pues Parranderos y Punto, estamos dispuestos siempre que podamos. Y que a mí me llama la atención, sinceramente, que un grupo de parranderos, pues en la Casa Grande de Canarias, que es la sede de su presidencia, pues ustedes hayan interpretado, hayan plasmado en estas paredes, en estas piedras, pues ese espíritu, ¿no? O sea que yo creo que se establece también esa conexión, la calle con las instituciones que son las que nos rigen en estos momentos, ¿no? Ok, pues nada, muchísimas gracias y ya felices fiestas. Bueno, gracias a ustedes. Felices fiestas. Desde Canarias quiero mandarle un abrazo enorme y todos mis mejores deseos para el año 2020 de salud, de amor, de felicidad y de trabajo para todas las personas que están en el exterior, a los que queremos muchísimo y que esperemos que pronto nos veamos. Felicidades de corazón. Bueno, Cirilo, ahora vamos a tener otro bloque, yo creo que igual o mejor, no mejor, vamos a dejarlo igual, igual que el anterior de saludas de canarios que viven fuera de las islas. Vamos a ir, hoy hemos ido a Venezuela, Argentina, Uruguay, Eslovaquia, la península. O sea, yo creo que va a ser un poquito mejor y es un agradecer, agradecer a todas esas personas que nos han mandado su saluda y más en esta fiesta, de aquí un fuerte abrazo de todo corazón. A mí lo más que me sorprende de todo es que no me imaginé que hubiera tantas asociaciones, agrupaciones, sociedades canarias regadas por el mundo. Y canarios, porque ya no solamente son asociaciones que nos mandan los saludos, sino son canarios individuales, que nos mandan ellos desde Barcelona, desde París, desde Londres. Un canario que encuentras allá, el canario dice, yo quiero saludar a los canarios por esta fiesta. Y voy entendiendo el título de este programa, Sentir Canario, porque parece que es sentir las islas, pero ¿qué sienten esas personas que están fuera de ese territorio y mantienen este fueguito encendido? Y más en esta fecha, que muchos de ellos no pueden regresar para estar con su familia. El otro día estuvimos hablando con uno que iba 22 años fuera de Canarias sin venir a ver a su familia. Pero sigue teniendo el sentimiento canario, que la verdad que eso es lo bonito. Como dices tú, el nombre del programa lo dice en sí. Es un acierto y cuando le ponemos la música de la tierra, lógicamente se produce esa respuesta emocional, que es lo que realmente nos interesa. El sentimiento nunca se pierda. Que el sentimiento siga ahí. Hola, yo soy Peña de Gran Canaria. Yo soy Zay, soy de Gran Canaria. Yo soy Gara, soy de Gran Canaria. Soy Charly de Los Galejos, de Gran Canaria. Yo soy Bárbara, soy de Gran Canaria. Yo me llamo Yanko, soy de la isla de Gran Canaria. Soy Cristina, soy de La Palma. Yo soy Yawzi, soy de Gran Canaria. Yo soy Raquel, soy de Gran Canaria. Mi nombre es Álvaro, soy de Las Palmas, de Gran Canaria. Todo el mundo me llama Ara, soy de Tenerife. Me llamo Yenis, soy de Gran Canaria. Soy Silvia, de Tenerife. Soy Tamara, soy de Tenerife. Yo me llamo Claudia, soy de La Gomera. Soy Beatriz, de la isla de Tenerife. Bienvenidos. Amigos de Sentir Canario, soy Taché. Soy músico y compositor canario. Y desde Madrid quería desearles a todos un feliz próspero año 2020. Que venga cargado de salud y de prosperidad. Un abrazo y feliz Navidad. Muy buenas, Canarias. Les mandamos un saludo muy cordial desde Culiacán, Sinaloa, México. Y les deseamos un próspero año nuevo y una feliz Navidad a nuestros presidentes de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y a todas las peladas de Canarias y al pueblo de mi tierra. Un saludo muy cordial para todos. Y nada, feliz Navidad. Y aquí les dejo a mi amigo Santa. Hola, soy su amigo Santa Claus y soy de Culiacán. Les mandamos un cordial saludo a nuestros presidentes de Canarias. Y a toda la comunidad española. Un saludo desde Culiacán, Sinaloa. Que pasen una feliz Navidad. Y nos vemos el 24 por allá por su tierra para llevarle sus regalos. Así que, mórtense bien y sus amigos Santa estarán por allá. Adiós. Adiós, Canarias. Muy buenos días. Mi nombre es Heriberto Magdalena Plasencia. Y soy el presidente de la Fundación Garajonay. Entidad canaria residenciada en Venezuela. La presente es para desearles a todos los canarios y a todas las canarias una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que se cumplan los deseos de cada quien. Feliz Navidad para todos. Hola, soy Manuel Rodríguez Santana, director general de Migración del Gobierno del Canario. Quería desearles en estas fechas de Navidad a todos los canarios que se encuentran en el exterior una feliz Navidad. Desde esta Casa Canaria, en la que me encuentro ahora, de La Habana, en Cuba, quería de forma especial desear un próspero 2020 y un deseo para el partido que me acompaña. Deseo que para el año 2020, los abuelos, emigrados y en el exterior actualmente, continúen con esa labor de enseñanza a sus hijos y a sus nietos del amor que sienten por Canarias. Para que sus hijos y sus nietos lo sigan llevando en el corazón. Les deseo una feliz Navidad y un próspero 2020. Muy buenas a todos, especialmente a todos los canarios, los que viven en Canarias y los que viven fuera de Canarias también. Quiero desearles una feliz Navidad y que tengan unas felices fiestas a todos, que los compartan con sus seres queridos. Y para aquellos canarios que están viviendo fuera de España, también les mando un abrazo y un beso muy fuerte porque sé perfectamente lo que es estar fuera de casa en esta fecha. Así que les mando muchísimo amor y un abrazo muy fuerte desde Gran Canaria. ¡Gracias! 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 atoritalmente hay un peso bastante importante en el área que desempeña en estos momentos. ¿Con qué ilusión enfrentas este arrangements? Bueno pues con muchísima responsabilidad pero al mismo tiempo como tú bien dices con muchísima ilusión. Efectivamente yo siempre digo que soy hijo y nieto de la emigración porque Mis abuelos emigraron a Venezuela, mi padre emigró y mi madre también emigró a Venezuela, aunque ella un corto periodo de tiempo, pero mi padre sí que estuvo bastantes años en Venezuela. La mayor parte de mis tíos han estado en Venezuela, aún hoy en día tengo familiares en Venezuela y en Argentina. Por tanto, conozco perfectamente, como tú bien dices, Cirilo, lo que es la emigración vivida desde pequeñito en nuestros hogares y la añoranza que teníamos de no tener, en mi caso, a mi padre, cuando era un niño, no tenerlo a mi lado, sino saber que estaba al otro lado de… Bueno, no sabía en realidad dónde estaba porque era tan pequeño que no sabía dónde estaba. Sabía que no estaba conmigo. Pero bueno, ya luego cuando eres adolescente te das cuenta del sacrificio que suponía en esa época, sacrificio incluso familiar, el que nuestros mayores, nuestros abuelos, nuestros padres, pues un día tuvieran que abandonar su entorno, su vida, su familia, sus amigos, su hogar para irse a labrar un futuro mejor. Cruzando el Atlántico, fundamentalmente, que fue a donde mayoritariamente fueron los emigrantes canarios a Sudamérica, en distintas oleadas, llámese Cuba, llámese Argentina, llámese Uruguay o llámese Venezuela. Fundamentalmente a esos cuatro destinos. Y en la segunda parte de tu pregunta, efectivamente, yo creo que por proceder de una isla como es el Hierro, que hemos sufrido la doble insularidad, pues también en la historia del Hierro ha pesado mucho el tema de la migración. Prácticamente no hay ninguna familia en el Hierro que por una razón o por otra no haya tenido que emigrar, no haya tenido que salir fuera del territorio insular, pues a labrarse ese futuro mejor para él y para sus descendientes, para su familia. Y quizás por ese motivo, pues efectivamente somos muy conscientes de lo que significa ser emigrantes, somos muy conscientes de lo que los pueblos que en un momento acogieron, y además los acogieron con cariño a esos emigrantes y que para muchos de ellos significó mejorar su nivel de vida, el reportar a Canarias, pues aquellas divisas que permitieron que Canarias prosperase, que nuestras islas prosperasen, que nos diesen una educación y un futuro mejor a los hijos, ¿verdad? Y quizás yo creo que ahora estamos en deuda, estamos en deuda, estamos en deuda con esos pueblos que se ha revertido la situación y que efectivamente en estos momentos, pues lo están pasando mal. En Venezuela, pues hay una crisis económica, una crisis social que hace que muchos de los emigrantes canarios y canarias residentes aún hoy en Venezuela, pues no tengan, pues como sustentarse y creo que el gobierno de Canarias tiene que volcarse con ello. Y hay otra área también que nos preocupa, además de esa atención a los abuelos que allí quedaron, ¿qué política de sensibilización cultural podríamos hacer para las nuevas generaciones que están aquí en Canarias, que de alguna manera desconocen y por ese desconocimiento a veces viene cierto, la palabra no es desprecio, sino ignorancia hacia todo lo que han pasado nuestros abuelos y se pierde ese carácter de solidaridad y sensibilidad hacia el que viene de fuera? ¿Cómo recordarles a la gente joven que fuimos, como bien dijiste, un pueblo de emigrantes? ¿Cómo traerles el corazón de estos ancianos, esa memoria que está viva todavía en todos estos pueblos de América Latina? ¿Cómo traerla, devolverla a Canarias? Como decíamos antes con el grupo de parranderos, ¿cómo devolver? ¿Cómo oxigenar otra vez el recuerdo trayéndolo pues todos esos relatos vivenciales, esas memorias que ahí están, que siguen latiendo, que están vivas y que yo creo que lo que están esperando es que se vayan y se recojan estos testimonios porque forman el bagaje esencial de la cultura canaria, ¿no? Efectivamente, son vivencias pero que aún, aún hoy perduran, es decir, todavía hoy no es algo del pasado, no es algo del pasado exclusivamente que en un tiempo determinado ocurrió y ahora está ocurriendo. Seguimos teniendo canarios y canarias residentes pues en Sudamérica y efectivamente ha habido una interrelación, creo que a lo largo de la historia entre los dos pueblos, de hecho, todo conocido el tema de que Venezuela es la octava isla efectivamente. Si bien es cierto, y estoy de acuerdo contigo, en que quizás nuestros hijos, las generaciones más jóvenes, han vivido en otro tiempo, han vivido en unos momentos en que afortunadamente para ellos pues no han tenido, no han vivido lo que es esta inmigración. Quizás se queda para nosotros los padres, pero nuestros hijos efectivamente han perdido esa conciencia. ¿Cómo vivenciarla? ¿Cómo transmitírsela? Pues yo creo que se debería hacer desde el plano familiar, yo lo hago, se lo cuento a mis hijos, pues todas estas vivencias que tuvieron sus abuelos y sus tíos, sus bisabuelos, y además, pues quizás también desde el sistema educativo habría que también trabajar con nuestros jóvenes, con nuestros niños, a través también de la cultura, del folclore, que sepan que Canarias y muchos países latinoamericanos han estado unidos y siguen estando unidos, por muchos lazos, lazos familiares, lazos culturales. Es importante no perder esa parte de la historia, porque al fin y al cabo es una historia común de dos pueblos. ¿Y qué proyecto tiene ahora mismo la Viceconsellería, o lo que es el gobierno canario, si se puede contar? ¿Proyecto en Sudamérica, o vamos a hablar fuera de las islas, para todos los canarios jóvenes y mayores que quieran retornar, o que no quieran retornar, porque hemos hablado con muchas personas mayores en Venezuela, que lo están pasando mal, pero no tienen intención de retornar porque tienen ahí sus familias, tienen sus hijos, tienen su mujer en este caso, sus nietos, algunos tienen sus bisnietos. ¿Cuáles son los proyectos a corto y a largo plazo que tiene preparado el gobierno canario? Bueno, efectivamente, hay de todo. Hay canarios que quieren retornar y otros canarios que evidentemente tienen su vida hecha en esos países que les han acogido, y que por unas circunstancias o por otras les es prácticamente imposible. Yo he tenido la oportunidad hace muy poquito de estar en Venezuela y de hablar con muchos de nuestra gente, y efectivamente muchos de ellos nos planteaban que por más que quisieran no pueden venir, porque allá tienen a sus hijos, allá tienen a sus nietos, pues acá en muchas situaciones ya no tienen familiares directos, y comenzar una nueva vida a determinadas edades, pues ya es prácticamente imposible, es muy difícil, porque han hecho, han hecho toda su vida en esos países. Una persona con 70 años, 80 años, es muy difícil dejar toda esa vida y volver a sus orígenes. Siempre lo tienen, esa añoranza, pero es verdad que para comenzar de nuevo aquí en Canarias, pues se le hace difícil. Desde la Viceconsejería lo que hacemos y lo que prestamos precisamente es ayuda a esos canarios y canarias que están fuera, que están en el exterior, ¿verdad? Y en ese sentido, pues sí que estamos desde la Dirección General de Migración ayudando en multitud de cuestiones para que el día a día de nuestra gente, sobre todo de aquellas que tienen mayores dificultades, que están en una situación de precariedad, personas incluso mayores que están solas y que no tienen ya a lo mejor familiares directos que se les pueda atender, pues a todas esas necesidades están siendo cubiertas por distintos programas, por distintas líneas de actuación que el gobierno de Canarias, desde ese punto de vista solidario que yo les hablaba anteriormente, pues presta a todos ellos. Sí, porque nosotros conocemos, y conocemos porque como estamos hablando con radio con muchas personas, de asociaciones formadas por canarios para ayudar a los canarios que no tienen eso, no pueden salir de la casa, no tienen recursos económicos, en sanidad también, y te pones a hablar que hace poco estuvimos hablando con la Asociación Civil de Amigos de Virgen del Pino, con Javier Medina, y nos comentaba a todos, y me acuerdo que mi cirilo se quedaba con los ojos así, y le digo, sí, sí, vilo, salen de madrugada de Caracas con el coche y van a repartir a lo mejor a 200, 300 kilómetros una inyección y vuelven otra vez de nuevo. O sea, eso siempre con la ayuda, lógicamente, como dicen ellos del gobierno canario, la viceconsejería y demás, y la verdad que es bonito, es bonito poder ayudar a las personas que lo necesitan realmente siendo canarios de origen. Efectivamente, tengo que poner en realce el trabajo que hacen las distintas entidades, de canarios y canarias en cualquier lado, porque no solo es en Sudamérica, tenemos canarios, como decía antes, en todos los rincones del planeta, tenemos entidades canarias en la península, tenemos entidades canarias en distintos países europeos, tenemos entidades canarias prácticamente repartidas por todo el mundo, en Norteamérica, en Sudamérica, y todas ellas hacen una labor encomiable de ayuda, de colaboración con el gobierno de Canarias y con todos los canarios y canarias que forman parte de esas entidades o que están próximos a las entidades. Son como pequeñas embajadas, por decirlo de alguna manera, del gobierno de Canarias y que sin su colaboración sería mucho más difícil el que el gobierno de Canarias llegase a todos y cada uno de esos ciudadanos. Bueno, pues nada, la verdad que agradecemos la entrada de este momentito que nos ha dado. Siempre nosotros solemos quitar o queremos quitar tiempo para conocer algo más y todos nuestros oyentes y televidentes oigan algo más de lo que es los labores que hace el gobierno de Canarias y fuera de Canarias. Don Juan Rafael, muchísimas gracias por este momento y que decirle, felices fiestas. Bueno, quiero también decirle lo mismo, quiero desearles a todos ustedes felices fiestas y si me lo permiten, pues transmitirles a todos los canarios y canarias, tanto de aquí, residentes en el archipiélago, como a todos aquellos especialmente que, por una razón o por otra, han tenido que emigrar, que están fuera, que el próximo año 2020, pues sea mucho más venturoso que este 2019 y desearles a todos, pues, unas felices navidades. Bueno, igualmente y encantado. Muchísimas gracias, Cirilo. Estoy dispuesto para cualquier intervención que ustedes quieran, pues aquí me tienen. Pues nos seguimos encontrando en el camino. Muy bien, muchísimas gracias. Hay propósitos que creo que en eso vamos a coincidir muchas personas, como puede ser el bajar de peso, tener una vida más sana, más deportista, eso no lo he conseguido, pero hay otros propósitos más internos, ¿no?, que sí considero que he conseguido. Nada, después de este bloque de saluda, de entrevista al presidente, de político, de Villancico a cargo de una parranda amiga, es hora ya de despedirnos. La verdad que un poco de sentimiento, ¿no?, pero es hora de despedir el programa. ¿Pero sentimiento por qué? Pues sentir canario. ¿Pero despedimos el año, arrancamos el año con nuevas ilusiones? No, primero despedimos el programa y después ya damos las felicitaciones a todos los televidentes y oyentes y el próximo año ya saludaremos de nuevo y daremos feliz año nuevo. Pues muy bien, pues saludos cordiales a todos los oyentes y televidentes de Sentir Canario. A todos los canarios que están fuera de Canarias y a los canarios que están en Canarias que tengan una felice fiesta y feliz Navidad. Y próspera, no hay más. Vivo lejos de ese continente, de su música caliente, de su salsa y su sabor. Pero lo llevamos tan presente, mira que curiosamente heredamos su calor. Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve. En medio del Atlántico donde vivimos tú y yo, donde sé que me quieres. Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve. En medio del Atlántico donde vivimos tú y yo, donde sé que me quieres. Vivo en un archipiélago donde vivimos tú y yo, donde se mueve. ¡Gracias!